Un funcionario del partido de puesto de la Liga Nacional de la Democracia, que lidera Aung San Suu Kyi, murió ayer mientras estaba bajo custodia tras haber sido arrestado a primera hora de este mismo martes. Zhou Miet Lin se encontraba entre los detenidos durante las redadas en Yangon. La policía, recordemos, arrestó a cerca de 50 personas mientras que cientos consiguieron escapar después de que una multitud de manifestantes consiguiera desafiar el toque de queda nocturno impuesto por las autoridades. Myanmar vive una crisis política desde que el ejército tomó posesión del poder tras deponer al gobierno electo de Suu Kyi el 1 de febrero. Más de 60 manifestantes han muerto y más de 1.800 han sido detenidos.